El sonido del viento Se mueve suave y habla despacito Su sonrisa me obliga a correr Mientras ella colorea mis pasos cada vez Con su sombra me enseña un baile Y unos versos sobre gatos de bronce Con su voz se me olvida hasta el nombre otra vez Pero me siento atrapado de nuevo Cuando la distancia se acerca No me vuelvo a ver tan pequeño otra vez ¿Qué me puede quedar después de ti? Poderme atrapado y su otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!